Jojo Senki, la saga de la malvada Tania, ha llegado al final de su primera temporada. Una segunda temporada es incierta, porque las series de anime de este tipo solo son una campaña promocional para la novela ligera. Y es probable que solo allí conozcamos el verdadero final de la niña rubia sociópata. El anime me encantó por el diseño de personajes, en especial los uniformes. La voz de Tania fue magnífica. Sus conceptos de historia, religión y filosofía fueron manejados con habilidad, desde un enfoque a la vez racional y artístico. Siento que esta serie me lastimó, y por esa herida se me escapó mi inocencia, con respecto a la gloria de la guerra. Donde al final de cuentas, todos son perdedores. Pero no he quedado vacío, porque donde temporalmente hubo un hueco, ahora estoy lleno de la convicción de que los humanos somos más bestias que pensantes. Y que somos más peligrosos cuando tenemos buenas intenciones. La paz es la madre de la guerra.